Vamos a ver ahora las imágenes de que el cuadro de la Unión Española en su reducto se hizo bastante fuerte. La cancha se ve con diferentes colores, no estaba muy buena la carpeta, pero sí como espectáculo. En el minuto 4 hay una llegada de Genas Velázquez por la derecha y Vicencio intentó un centro, pero se fue, ahí ven ustedes la pelota fuera del límite. Empezó Velázquez tratando de llegar a la portería, pero salió por detrás del arco. Posteriormente en el minuto 6, otra llegada de Genas Velázquez. Araya ahora fue el que disparó desviado. Ahí vamos, trata de disparar y se fue desviado. Y así, así vamos a llegar al minuto 12, donde manejó el balón la Unión Española, se retrasó el balón a Dávila, que de 25 a 30 metros, a ras de piso, al rincón izquierdo del arco de Genas Velázquez, anotó el primer gol. Ahí está la anotación. Yo creo que, no es para que le hagan un gol de ahí a Eduardo Miranda, pero a mí que fue sorprendido con un disparo que el arquero, a lo mejor, podía haber tenido alguna otra reacción. Pero la verdad es que, esto fue en el minuto 12, en el minuto 16, llegada de Genas Velázquez y ahí el portero contuvo la llegada por el sector izquierdo. Nuevamente repetimos la jugada, pudo haber, quiso manejarla, pero ahí es Genas Velázquez. En el minuto 23, Genas Velázquez intenta, pero no tiene claridad para llegar. Busca, busca, pero se enreda, se enreda y pierde la opción. Trata de buscar, pero ahí sin ninguna claridad para llegar a la portería de Diego Sánchez. En el minuto 29, un gran remate de distancia de Bayron Bustamante y la pelota fue desviada por un defensa y se fue al córner. Pudo haber sido un feliz disparo para Genas Velázquez. Ahí te observé, muy bueno, pero alcanzó a dar en un defensa de Unión Española y se fue al tiro de esquina. En el minuto 30, un remate de Araya que pasó elevado. También ahí está, muy demasiado elevado, ¿no? Una opción. En el minuto 32, un tiro libre de Araya despejó al portero de Unión Española. Ahí hay un tiro libre, ahí hay una falta que se cobra y Araya, en el disparo, despejó posteriormente el portero del cuadro visitante. Ahí está el disparo de... Ahí despejó el portero de Unión Española. Llegamos al minuto 43, un centro de Bustamante y no llega nadie. General Velázquez acaba de desear eso o va a tratar de desviarla hacia el arco. Ahí está el disparo, no hay nadie que llegue desgraciadamente. Y llegamos al minuto 45, un balón que perdió General Velázquez en el medio de un campo permitió el contragolpe de Unión Española que manejaron por la izquierda y Pavés anotó el segundo gol para Unión Española y le levanta la pelota al portero muy bien en la acción técnica, el hombre de Unión Española, Pavés, y anotó el segundo gol cuando ya estábamos por expirar el primer tiempo, ¿no? Fue clave, ¿no? Yo creo que fue clave porque fue casi ya al filo de la primera fracción, ya después de esta semana al descanso. Yo creo que fue clave para una posible remontada de la ajeción. Fíjense que tanta diferencia en fútbol no hubo, la verdad. Porque si usted recuerda todo lo que hice yo, llegaron varias llegadas de General Velázquez, ¿ya? Pero se diluían un poco ahí en el área, pero manejaba bien. Y el cuadro local de Unión Española fue más efectivo con las pocas oportunidades que tuvo. Aprovechó los errores del cuadro General Velázquez, ¿no? Primero, ese disparo de 45 metros, o sea, de 25-30 metros, y posteriormente esa jugada por la izquierda. En la segunda fracción, en el minuto 5, un tiro libre cerca del área, de buena posición para ver anotado, ¿ah? Tiro libre para el cuadro de General Velázquez. Ahí una falta a Milton Alegre. Pero se administró mal en el minuto. La del área que está al tiro libre. No fue la policía, ¿no? No, para nada. Con pocas posibilidades de anotar. En el minuto 10, 55, llegaba General Velázquez por la izquierda, centro, y se cobró posición adelantada que nosotros no la vimos, honestamente. No la vimos esa posición adelantada que se cobró, ¿no? Porque entró el hombre de allá. El que estaba adelantado no la tocó. No tocó, ni entró en juego, ¿eh? Así que por eso que nosotros vimos que quizás para nosotros fue uno de los pocos errores que cometió Gamboa. En el minuto 15 o 60, Unión Española maneja mejor el balón. A General Velázquez le cuesta salir y Unión Española se manejaba muchísimo mejor. En velocidad, sobre todo. Un minuto más tarde, en el minuto 16, llegaba General Velázquez Orrián en el centro. Y Pavés saca el córner. Una corrida de Orrián. Ahí va entrando muy bien. Y podía haber tenido mejor. Y saca la pelota al final. Una salida. Minuto 62, una gran habilitación de Bustamante Araya, que no responde aceptadamente. Minuto 18, 63, Carrera hace la diagonal, remata muy cerca del arco. Pasó muy, muy cerquita del arco ese remate de Carrera. Llegamos al minuto 23. Cosio perdió un balón que había amortiguado con el pecho el centro. Y aparece Jaime, que con un puntazo anota el tercer gol. O sea, errores puntuales. No digamos que fue, digamos, muy tremenda la diferencia que hubo. Sino que ahí apareció con un puntazo. Hace, y todos los dos defensas que eran estáticos, obviamente, hace el tercer gol. Y ya era mucho. Eran muchos goles porque la diferencia era poca. En el minuto 25 se lo perdió. Unión Española, Muñoz fue el que se perdió la posibilidad de hacer el... Ahí le erró. La verdad que le erró cuando la posición era muy buena. En el minuto 27, 72, combinaciones a la entrada del área. Aparece Pérez, que había entrado en reemplazo. Remató en diagonal y anotó un excelente gol. Miren, cómo se va. Se va, miren. Dejó parado el gol. Prácticamente. Se tiró para la foto. Pero un golazo de Pérez, ¿no? Habría alguna... Habría. En ese momento habría alguna esperanza. Para un cambio en el general Velázquez. Iban apenas 27 minutos de la etapa complementaria, ¿no? Dando la de... Muy bueno, muy bueno. 10 minutos más tarde, se produce una falta de González, que el árbitro cobró el penal. Y Carlitos Muñoz, decía, se encargó de anotar la cuarta cifra, que ya era muy expresiva para el cuadro de General Velázquez. Era mucho, ¿no? Ahí lo llevó en la pierna, la verdad que lo arrastró un poco y ahí cayó. Carlos Muñoz fue el encargado de... Y engañó totalmente al portero de General Velázquez. Ahí concluyó la cuarta anotación. Hubo diferencia en el marcador, pero de juego mismo, la verdad es que no fue tanto. Los hinchas que llegaron al Estadio Santa Laura, así también lo percibieron, porque al final despidieron con un gran aplauso. En el minuto 90, el arquero de General Velázquez salvó, ¿no? El quinto gol realmente. Ahí está, el gol de los pies prácticamente salvó la quinta. En términos generales, Roberto, yo creo que Unión Española sacó provecho de errores de General Velázquez. Que en el momento indicado aparecía muy solo. Bueno, es un equipo que tiene naturalmente más oficio que General Velázquez. Tiene jugadores bien rankeados. Es un equipo que está en dos categorías más arriba. Pero este General Velázquez no tuvo gran diferencia en juego. Que desgraciadamente se tradujo en un marcador muy abultado cuando no fue así lo que sucedió en el campo de acuerdo. Los que fueron tendrán que concordar conmigo que tanta diferencia no hubo de acuerdo al score que se marcó. Sí, yo creo que el score, el marcador final fue expresivo en favor del equipo de la Unión Española. Que su derecho también obviamente hizo, o finiquitó en el momento que tuvo la oportunidad. No ha sido el cuadro de General Velázquez. Que si bien manejó bastante el balón, manejó bastante los tránsitos del tiempo en el juego. Pero que en definitiva le pesó un tanto más la jerarquía. El aprovechar los momentos oportunos para poder marcar en este caso el cuadro de la Unión Española. Que asume también su rol de candidato. Su rol de favorito en esta llave obviamente por ser un equipo de Primera División frente a un equipo de la Segunda División Profesional. Es decir, asumía también ese rol protagónico que no lo hizo en San Vicente la semana anterior. Ese día domingo el empate a uno donde perfectamente todos los que fuimos al estadio ese día podemos haber concordado que General Velázquez debió haberse llevado el triunfo en aquella... La posibilidad de Velázquez de haber ido con un ahorro a Santiago. Exactamente. Ahí en ese partido donde General Velázquez lo debió haber ganado. Pero que en definitiva se lo empata uno a uno solamente con el cuadro de la Unión Española. Pero que en definitiva perfectamente podría haber sido ir con esa ventaja como usted lo menciona, profesor, hasta Santa Laura el día de jueves. Me parece que en lo global es positivo, en lo global es algo bastante que le hace bien a San Vicente, le hizo bien al público sanbicentano, a la relación de la hinchada con el equipo. Si bien en Segunda División venían de un triunfo, pero un triunfo luego de muchas fechas las cuales ya habían empatado, por ahí perdió con Santa Cruz. Pero que en definitiva el cuadro de General Velázquez necesitaba esta inyección anímica y también este romance, ¿por qué no llamarlo así con el público? Más de mil personas, cerca de 1.600, 2.000 personas acá en el Municipal Frente de Unión Española en el partido de ida. Más de mil personas viajaron hasta Santiago. Es decir, ahora también hay que graficarlo en el torneo de Segunda División. Hay que venir nuevamente, General Velázquez retoma todo su calendario de la Segunda División. Vienen varios partidos que hay que reprogramar también porque fueron suspendidos dos partidos en estas dos semanas. Más el partido que tiene pendiente con el cuadro de Vallenar. Ahora le viene un rival de fuste como es también el cuadro de Iberia este fin de semana. Por lo tanto, el público vio a General Velázquez en Copa Chile, vio que el elenco sanbicentano tiene equipo, tiene corazón, tiene fútbol para estar peleando cosas importantes. Y ahora hay que mostrarlo en el torneo doméstico, en el torneo de Segunda División. Sí, reiterar entonces las felicitaciones a los hinchas que acompañaron al equipo. La Barra también estuvo presente. Porque viajar es un sacrificio y es una inversión. Hay que pagar. Muchos pidieron permiso en el trabajo y por la jornada. Algunos pidieron permiso, otros habrán arrancado. Pero eso es de que estuvieron allá en el Santa Labra. Y lo otro, Roberto, importante, que ojalá es que el equipo mantenga la mística mostrada en los encuentros de Copa Chile. Tú ya algo lo mencionabas. Eso de apretar, evitar que el rival tome el balón y si lo toma, evitar que lo juegue bien, son aspectos muy importantes para la recuperación del balón. Y para poder llegar al área contraria, hay que recuperar la pelota. Hay que recuperarla. Y ahí es donde Velázquez ha mostrado cosas importantes. Por ejemplo, el adelantamiento de Troncoso, más arriba, más cerca de Milton Alegre. Estaba muy solitario en los primeros partidos. Pero se vio que adelantándose un poco, Troncoso, es un elemento importante para entregar balones con ventaja a Milton Alegre, que es goleador. También, yo espero en algún momento que Araya muestre lo que es capaz y las condiciones que tiene. Por algo fue goleador de Vallenar. No lo trajeron porque era un desconocido. No, era un conocido. Hasta el momento lo vimos bien contra Melipilla. Después en el segundo tiempo con San Vicente. Pero de ahí, no ha mostrado más. No es que no lo tenga. Algo ha pasado. Esperemos que recobre su confianza. Esto es un jugador que tiene muchísimas condiciones. Repito, por algo fue goleador en Vallenar. Y para acompañar en las concreciones, a Milton Alegre por un lado, Rian por el otro. Y Velázquez tiene una muy buena defensa. Donde Muñoz y Josio son patrones ahí en el medio campo. Vení a hablar del chico Gustavante, que recorre toda la fecha.